Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una noticia emocionante sobre el programa de televisión, La Casa de los Famosos México. En la octava gala de salvación, el actor Emilio Osorio, líder de la semana, tomó una decisión importante al salvar a la boxeadora Mariana Barbie Juárez, quien ya no estará nominada para ser expulsada en la siguiente ceremonia. La competencia se está poniendo cada vez más reñida, y solo quedan 7 celebridades luchando por el premio de 4 millones de pesos. Además, tenemos la lista de los nominados de esta semana, Jorge Loza, Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Los votos del público serán cruciales para determinar quién se quedará y quién será eliminado. Si desean votar por su participante favorito, pueden hacerlo a través del sitio web oficial de La Casa de los Famosos México y seguir las instrucciones para seleccionar al concursante deseado. Recuerden que el programa cuenta con diversas transmisiones, y pueden disfrutarlo a través de VX Premium o Canal 5. La emoción y el suspenso están a la orden del día en La Casa de los Famosos México, y les invitamos a seguirnos para mantenerse al tanto de las últimas novedades y noticias del programa. Gracias por su apoyo, y les animamos a suscribirse para recibir más noticias y contenido interesante en su bandeja de entrada. Gracias por ver el video.